musica A ver, pues, señores, ahí tenemos a la camión levantada por Robensito, señores. Cambión, señores, con este gran sazón mexicano, señores, por el tremendo Rogelio, señores. A ver, pues, ahí tenemos a la corita montada por el tremendo Arenas, señores. La yagua piesta que va ahí, señores, montado. El tremendo Arenas, la corita. Cuadras cantantes, señores, aquí tenemos a Camellia Latejana montada por el tremendo Robensito, señores. En esta gran tercia, señores, ahí vamos dos. Nos está faltando la bombón, señores, cuadra cantante. ¡Vamos! 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 A ver, pues, ahí vamos a hacer otra rifa, señores. Hay que el niño nos saque el número premiado ¡Meta la mano, mijo! El número uno, señores, es el premio ganador aquí de la rifa, la morena A ver, pues, señores, aquí tenemos a la corita montada por el tremendo arena, señores Yo sé que esa fue la otra fue rápida, pero esta también fue rápida A ver, pues, señores, ahí traemos A la tremenda camelia montada por Rubencito, señores Mientras tanto, la corita montada por el choque arenas Estamos esperando la bombón, señores, cuadra cantante no está haciendo Lista en esta gran tercia ¡Fraigüe! ¡No, ¿no? ¡No, ¿no, no?! ¡Más caros! ¡Más caros,zeptores! ¡Parejo, mona, estás chica! ¡Eee! ¿De la A? 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 Levantando una copa en su honor, prometí que jamás volvería yo a rogarle Y con rabia grité yo al criador, que aunque es mucho mi amor, ya no vuelvo a llorarle Traigo penas en el corazón, que con ningún licor he podido curarme Y yo pienso que al paso que voy, esta cruel decepción va a acabar por matarme Ando loco y lo quiero gritar, por amarla a los machos ando herido Ya mi vida no tiene valor, yo sin ella me siento perdido Ando loco y lo quiero gritar, pero ya prometí no rogarle Solo queda poderla olvidar, o acabar por matarla y matarme Aunque muera de tanto dolor, porque sé que su amor siempre fue mi martirio Yo la rabia... ¡Jústense! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ando herido, ya mi vida no tiene valor Yo sin ella me siento perdido Ando loco y lo quiero gritar Pero ya prometí no rogarle Solo queda poderla olvidar O acabar por matarla y matarme